Es una entrega de parte de los equipos que ha adquirido el gobierno regional y bueno, ya se va a componer en funcionamiento, ¿no? Ahí también tenemos el perito que es el que acaba de dar las declaraciones sobre cuál es el uso de este instrumental y él es el perito balístico que es el que lo va a desarrollar y como él mismo está apreciando, el resultado de las pruebas es en el mismo día ya como dijeron ustedes, ya no se va a tener que esperar el resultado de Lima sino acá mismo se va a poder procesar ¿Cuánto tiempo se esperaba cuando lo enviabas a Lima? Definitivamente es a nivel nacional, reciben en Lima entonces se está en compás de espera según la llegada de las evidencias a Lima entonces había que esperar 15 días, 20 días, hasta un mes a veces ¿Cuál provincia va a ser beneficiada? Lógicamente toda la zona del gobierno regional de Lima provincias porque acá inclusive pueden traer las pericias si fuera conveniente también inclusive desde Cañete, ¿no? porque lógicamente ahí en Lima está saturado y también se puede atender lógicamente Las pericias que se van a realizar son para todos los delitos ya prácticamente Para todo lo que es las pruebas con balística, ¿no? Tanto proyectiles como casquillos ¿Qué más equipos se han implementado? Bueno, el equipo de bases que ya lo acaban de presentar y bueno, ahí en el interior también hay unas cajas que tienen otros equipos también para identificación que lógicamente están para instalarlos y ponerlos en uso ¿De cuándo entrarán? ¿Se podrá usar eso? Bueno, se está implementando el ambiente que como usted mismo está viendo y les han explicado que hay que mover puertas, hay que mover ventanas como para poder trasladarlos y ubicarlos ya en forma definitiva y yo calculo que no sé, según ya lo que indique nuestro gobierno regional pero yo calculo que próximamente ya está ¿Hay personal para poder, digamos... Sí, tenemos los peritos acá actualmente y lo que se está buscando más bien es avanzar con la cuestión ya también de la absorción atómica se está tratando de buscar peritos para ese tema que actualmente no tenemos pero con eso ya complementaría la mayor cantidad de... ¿Se va a utilizar con estos delincuentes que atacaron al efectivo policial? No, definitivamente esto se está utilizando se va a utilizar para ese fin, para poder identificar de qué arma han salido si efectivamente es el arma que usted fue comisada o no Aprovechando la presencia del gobernador regional ¿Cuál sería el pedido que le haría para el apoyo a la policía? No, inicialmente el agradecimiento porque lógicamente mire, están colaborando, están apoyándonos a la función policial están apoyando para que nosotros podamos desempeñar mejor una función y poder darle más tranquilidad, seguridad a la ciudadanía que es inicialmente por eso le doy el agradecimiento y posteriormente decirle que en todo caso las falencias en nuestra Policía Nacional son cuantiosas en todo caso ver si también por ese intermedio puede gestionarse tanto personal como otros recursos como son vehículos menores y mayores pero ya en menor cantidad, sobre todo para la reparación de los recursos